Tú me fascinas No quiero dormir, es tiempo sin ti Prefiero ir anotando, seguir observando Y es que no quiero perderme un momento de ti No quiero descansar, ni la luz apagar Llevo comprometidos, mis hijos sentidos Y es que no quiero perderme un momento de ti Muy buenas noches Y dice Con cada día, ¿qué va pasando? Me vas atrapando y me anda gustando demasiado Esta obsesión sin solución Ya me va preocupando No quiero dormir, es tiempo sin ti Prefiero ir anotando, seguir observando Y es que no quiero perderme un momento de ti No quiero descansar, ni la luz apagar Llevo comprometidos, mis hijos sentidos Y es que no quiero perderme un momento de ti De mí Eso ¿Cómo dice? Son tus manías perfectas que me hacen de la cabeza Quisiera comprender Estan tus manías perfectas que me hacen de la cabeza Que me hagan de tener Prefiero ir anotando, seguir atrevando Y es que no quiero perderme un momento de trío No quiero descansar ni la luz apagar Llevo comprometidos mis cinco sentidos Y es que no quiero perderme un momento de ti Y es que no quiero perderme un momento